Bienvenidos a Brildor, tu canal favorito de personalización. Hoy vamos a ver el funcionamiento de una máquina que nos tiene totalmente atrapados. Hablamos de la Xtool F1, una pequeña máquina láser compacta que va a encajar perfectamente en cualquier negocio de personalización. Con ella podrás marcar sobre una gran multitud de materiales como madera, metal, piedra, cuero, cartón o plástico, entre otros. Ahora ya no puedes despegar los ojos de la pantalla porque vamos a ver lo que es capaz de hacer. Así que no te muevas, que empezamos. Ya os hemos presentado anteriormente máquinas láser de sobremesa capaces de cortar y marcar muchos productos. La Xtool F1 es lo que llamaríamos un Game Changer, una máquina totalmente diferente que ha abierto un nuevo camino en el mundo del grabado. Decimos grabado porque aunque es capaz de cortar algunos materiales sin problemas, está más orientada al mundo del mercado de productos. Vamos a verla en profundidad. Como ves, es una máquina compacta, su área de trabajo es de 11,5 x 11,5 centímetros, aunque como veremos más tarde dispone de un accesorio que amplía su área hasta los 40 centímetros de ancho. Dispone de dos tecnologías en su cabezal oscilante, un láser diodo de 10 vatios y uno de infrarrojos de dos. Esto lo hace muy versátil a la hora de grabar sobre multitud de materiales al no tener que moverse en los dos ejes como una máquina convencional. Además, le proporciona una velocidad de hasta 4.000 milímetros segundo. De serie viene con una pieza con huecos para poder cortar materiales como la madera o el cartón. Además, también incorpora una escuadra que se ancla a la base con dos tornillos rápidos para poder hacer repeticiones rápidas. La base tiene una placa que se quita para poder usarla en modo portátil y marcar cualquier tipo de objeto. De forma totalmente gratuita con la compra de la máquina viene el XTool Creative Space y también dispones de la opción de la app para el móvil. Vamos a ver cómo se usa y haremos un grabado para ver sus posibilidades. Abre XTool Creative Space y conecta tu dispositivo. Automáticamente veremos el área de trabajo. A la derecha veremos el menú de creación o importación. Desde aquí podrás insertar formas, crear texto o incluso códigos QR directamente. Vamos a empezar creando un texto al que le podremos cambiar la tipografía, el tamaño e incluso soldar las letras para que queden mejor en un marcado. Si pinchamos fuera del texto podremos ver el menú de materiales predefinidos, algo que puede ser un buen punto de partida. Si pulsamos sobre el texto de imagen se nos abrirá el menú de configuración del material donde podremos elegir si marcar, grabar o cortar, el tipo de láser a usar, diodo o infrarrojos y los parámetros modificables que puedes cambiar a tu antojo. Coloca el producto en la máquina. Aunque puedes hacer un enfoque automático desde el software te recomendamos el manual que es más rápido y efectivo. Solo tienes que girar el dial de la derecha y hacer coincidir los dos puntos. Como la F1 no tiene cámara puedes realizar un encuadre. Pulsa el botón de los puntos para elegir el tipo de encuadre, un rectángulo o una previsualización del grabado. Recoloca el diseño o la posición del objeto. Pulsa el botón procesar y dale a inicio para que se cargue en la máquina. Ahora solo te queda pulsar el botón lateral para que inicie el grabado. La velocidad y la calidad de esta máquina son increíbles. Como te comentamos al principio no es una máquina pensada para el corte puesto que no tiene asistencia de aire. Aunque es capaz de cortar gracias a su lase de diodo de 10 vatios, madera, cartón y algunos materiales más. Vamos a ver un ejemplo. En la máquina coloca la pieza negra para el corte y pon encima la madera. Realiza el enfoque. En Xtool Creative Space crea un texto. Ahora crea un contorno desde el menú de arriba. Sepáralo del texto y tendremos una base. Ahora crea un círculo y fusiónalo con la base. Luego crea otro círculo y réstalo. Ya hemos creado las dos piezas de llavero. Coloca los parámetros de corte. Usaremos el predefinido de madera de 3 milímetros. Realiza el encuadre para ajustar lo que necesites, envía a la máquina y pulsa el botón para que empiece a cortar. Cuando acabe puedes ver que las piezas están algo sucias. Limpia y pinta usando tu pintura favorita y ya puedes montar el llavero. A estas alturas ya has podido comprobar que esta máquina es increíble, pero vamos a enseñarte algunos ejemplos de materiales que puedes hacer para que veas el potencial que tiene para tu negocio. Metal Aparte de los llaveros de aluminio puedes grabar acero inoxidable y cualquier metal precioso como oro, plata o cobre. Madera Deja volar tu imaginación grabando madera, desde los objetos más pequeños hasta muebles. Papel y cartón Graba y corta cartón a alta velocidad. Ideal para que personalices tu packaging. Plástico Excepto materiales que tengan PVC u otros productos tóxicos, puedes grabar plásticos y obtener unos resultados que te dejarán alucinado. Otros materiales Puedes grabar cuero, corcho, pizarra o piedra y bastantes materiales más. Cuando compras LexTool F1 tienes todo lo necesario para empezar a grabar, aunque puedes aumentar mucho su potencial con estos accesorios que son opcionales. Es pequeño, fácil de instalar y se regula automáticamente en intensidad cuando estás grabando o cortando con tu F1. Muy recomendable si lo vas a usar en interiores. Es compatible con otras máquinas de XTool como la M1 o la P2. El RA2 Pro es el accesorio rotacional más versátil que hemos visto porque es modular y puedes realizar varias configuraciones con él para poder grabar objetos con asa como tazas y otros con formas diferentes, incluso anillos. Le dedicaremos un vídeo para mostrártelo bien. El Slide Extension Tool te permite ampliar el área de corte y grabado hasta los 40 cm de ancho. La base se irá desplazando para poder hacer productos más largos de forma sencilla. La XTool F1 es la máquina perfecta para empezar en el mundo del láser o incluso para complementar si tienes una máquina CO2. Si tienes un negocio de personalización o estás pensando en montarlo, es una inversión muy rentable que te permitirá ampliar mucho tu catálogo de personalizables. Esperamos haberte servido de ayuda con este vídeo. Si te ha gustado el contenido, déjanos un like y suscríbete al canal si aún no lo estás. Recuerda que publicamos a diario ofertas, novedades e ideas de personalización en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!